La verdad que unos primeros 15-20 minutos que el equipo salió a arrollar al rival tuvimos muchas ocasiones claras de gol, presionamos mucho en campo contrario, robamos mucho, creamos mucha ocasión en centros, haciendo superioridad en bandas. Recuerdo 5 o 6 ocasiones claras como para poder aún incrementar el resultado que llevábamos en ese momento. Y bueno, es normal que después del minuto 20 el equipo por ahí haya bajado un poco porque el ritmo era infernal y el que habíamos sometido a la suqueca. Y es un equipo que la suqueca cuando ya no le presionaba tan arriba y que puedan combinar con la gente de tres cuartos de ellos, son jugadores de gran nivel. Y ahí donde ellos se sienten fuertes, se sienten bien, porque de tres cuartos para arriba tienen jugadores muy buenos. Y bueno, a partir de ahí por ahí se equilibró un poco el partido. Y bueno, la verdad que la segunda parte también fue un poco equilibrada. Por momento el azuqueca también dominaba la posición del balón, llegando también con mucha superioridad a tres cuartos de campo nuestro. Y bueno, por suerte vino el tercer gol que ahí ya se terminó de cerrar el partido. Pero fue un partido muy complicado que si nosotros no hubiésemos estado al nivel que no hubiésemos estado, el azuqueca es un equipo muy bueno, muy bien trabajado, con muy buenos futbolistas y que te puede hacer mucho daño. A ver, estábamos bien, estábamos dominando el partido y esa jugada a balón parado te hace daño. Te hace daño porque te encontrás con un solo gol de diferencia y bueno, la cabeza es muchas veces, ve que habíamos tenido muchas ocasiones y que por ahí de repente estamos con un solo gol de ventaja y bueno, es normal que por ahí te protejas un poco. La idea nuestra es siempre ir a atacar, siempre tratar de buscar la portería contraria, pero al frente hay un rival que juega bien. Pero en línea general es felicitar a todos mis jugadores porque hemos jugado un derbi, un clásico de la ciudad con una intensidad que es la que tenemos que salir a jugar todos los partidos pero más aún en este derbi que es tan importante para nosotros, para la gente y para todo el mundo de aquí de Guadalajara. ¿Has cambiado tu mensaje o has sido algo diferente para atacar a los jugadores antes del partido? Porque como bien dices, han salido tan enchufados que nos ha sorprendido, yo lo leo a todos, ¿no? Ese ímpetu, esas ganas que se te mostraban hoy. A ver, nosotros siempre tratamos de buscar la portería contraria, somos un equipo que nos gusta tener el balón para atacar, ser lo más vertical posible. Y bueno, hoy la verdad que se dio que pudimos ser vertical, pudimos presionar en campo rival, pudimos robar mucho balón en campo rival, pudimos tener mucha precisión en los centros, acumulamos mucha gente al área cuando teníamos centros laterales. O sea que fue una primera parte muy buena, que nosotros siempre queremos salir a buscar los partidos de esa manera. A veces se puede, a veces no. Pero la idea nuestra es siempre mirar la portería rival. Pero está claro que jugar este tipo de partidos motiva mucho también a los jugadores y es mérito de ellos, del gran partido que se logró hacer hoy. ¿Te ha sorprendido el planteamiento de Alfaro con esa defensa de cinco, que no es algo habitual en ello, no sé si por los vídeos que habéis estudiado y demás, ¿te ha sorprendido o has visto que estabas dentro del campo también más despoblado? ¿Qué podéis tener por ahí vosotros más balón? Bueno, yo había visto varios partidos de la suqueca y con el madridejo yo creo que habían jugado también con cinco atrás, que lo teníamos también visto, que era una de las posibilidades que podía presentar el equipo rival, tanto de esa manera como también con 4-3-3, que suelen jugar también mucho de esa manera. Y bueno, nosotros, la idea nuestra era tratar de nosotros dominar, como dije en la rueda de prensa anterior, dominar nuestra manera de jugar, nuestra esencia de jugar, dominar con respecto al rival. Y bueno, por suerte, en muchos momentos del partido pudimos ser ese equipo que queremos y que sabemos que es nuestro fuerte. ¿Muchas semanas tenemos que trabajar con falta de gol o ganadores? ¿No meten hoy encima? ¿Tres jugadores diferentes? ¿No tengo gol que tenemos para dar la moral? Seguro, seguro. Siempre para la gente de arriba, cuando uno marca el gol, da confianza. Pero bueno, el partido anterior con Almagro hemos ganado solamente 0-1 y habíamos tenido seis situaciones claras. Por ahí no estábamos teniendo esa efectividad que tanto estábamos buscando y yo creo que también hoy hicimos tres goles, pero podíamos haber hecho alguno más. Pero esa es la línea, seguir trabajando, seguir insistiendo, darle la importancia a los jugadores en ataque que tienen porque tienen mucha calidad, cualidades como para hacer goles y la estructura del equipo también le da confianza en que sentirse seguro desde atrás para adelante para que ellos puedan desplegar su calidad que tienen. ¡Legos! 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 ¡Legos!